La personería de Bello dio a conocer las presuntas irregularidades e inconsistencias en la cesión del terreno para desarrollar el proyecto urbanístico Parque Metropolitano Tulio Espina en este municipio. Dice la personería que el departamento de Antioquia habría desconocido la participación del 12% por parte del municipio de Bello desde 2014 en este lote. Y presuntamente se habría modificado las condiciones de uso de este espacio. Explican en el informe que según el POT del municipio, los deportes a motor no tradicionales no se deberían ubicar en suelos rurales. Añaden que este municipio se podría enfrentar a un detrimento patrimonial que asciende a los 38.600 millones de pesos en cifras del año 2014.